Cruz Roja Juventud sigue apostando por la educación como vía principal para lograr la igualdad. Este último año ha atendido a cerca de 13.000 niños y niñas en dificultad social a través de su proyecto de éxito escolar. Un éxito basado en el acompañamiento constante sin olvidar la educación en valores. Los chavales vienen aquí a hacer los deberes, hacemos un apoyo y es un poco que vean que se están preocupando por ello durante todo el año, un seguimiento escolar. Y aquí hacen las actividades, meriendan, hacen los deberes y luego tienen como una pequeña actividad de distensión de ocio o ya relacionada con temas como la salud, la higiene. Más de 4.500 personas voluntarias hacen posible que niños y niñas que presentan dificultades en su proceso escolar obligatorio y pertenecen a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión tengan un lugar donde además de recibir apoyo para realizar sus tareas puedan ser escuchados y recibir un apoyo emocional para enfrentarse a sus problemas diarios. A mí me hace mucha ilusión venir aquí, nos llena que al final se noten las notas que mejoran y tal. Y no solo es ayudarles con los deberes sino que también ellos llegan aquí cada uno con sus problemas fuera y nos llena que confíen en nosotros y nos cuenten eso, ayudarles y siempre estar para ellos. Gracias. Gracias.